¡Rué! Llego el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo, te acompaño a la suerte Porque esto es África Porque esto es África Oye a tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo Ahora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, ya lo presiento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos Porque esto es África Porque esto es África I'm with you la matroni, biggie biggie mamma One, eh, two, set Mati, sois la matroni, biggie biggie mamma From east to west, Mati Waka, waka ma, eh, eh Waka, waka ma, eh, eh Tango, si, 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 si Tango, si, 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 Anahuasca Porque es puesta África Porque es puesta África San Macleod Vuela, vuela